La Junta Directiva del Congreso de la República procederá este miércoles a la conformación de la Comisión Pesquisidora, que se encargará de decidir si se le retira la inmunidad o no al Vicepresidente de la República, Guillermo Castillo. En cuanto al procedimiento dentro del hemiciclo parlamentario, primero se deberá dar lectura de la notificación y del expediente. Previo a la conformación de la pesquisidora, uno de los secretarios de la Junta Directiva deberá leer el nombre de cada diputado a quien se le asigna un número. Posteriormente se le da la vuelta a una tómbola y por medio de dichos mecanismos se selecciona a cinco congresistas. Cada uno de los diputados es representado por el número que se encuentra impreso en las balotas, conocidas comúnmente como pelotas. Y así, mientras se sacan las cinco, se tiene conocimiento de los nombres que la integrarán. El primer nombre en salir será el presidente de la comisión, el segundo será el secretario y los otros tres serán vocales, según se explica en el artículo 17 de la ley en materia de antejuicio. El proceso es que se entra a conocer por parte, cuando entre, por parte de Junta Directiva para poder agendar, luego de agendarlo se le da conocimiento al pleno y se le notifica que fue conocido el antejuicio que viene, se saca sorteo, se eligen a cinco personas y con excepción del presidente del organismo legislativo no se puede excusar. Se procede a hacer la formación y a escuchar a todas las partes, a conocer el porqué la solicitud de antejuicio y luego el dictamen correspondiente favorable, si es legítimo y legítimo político el antejuicio que se le planteó en este caso a los funcionarios que gozan de antejuicio. Por otra parte, según se dio a conocer en la sesión de instancia de jefes de bloque de este martes, también se ha agendado un segundo antejuicio, el cual es en contra del ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Javier Maldonado, para lo cual se aplicará el mismo procedimiento y realizando la elección respectiva de la comisión pesquisidora. La dirección de protocolo del Congreso de la República será la encargada de preparar la tómbola y las pelotas que utilizarán los diputados para conformar las comisiones pesquisidoras. Ante los señalamientos que podría utilizarse pelotas con diferente peso para que éstas designen a los diputados de la comisión pesquisidora, la presidenta del organismo legislativo señaló que es totalmente falso y de hecho afirmó que se va a invitar a los diputados para que sean testigos de honor para la revisión de cada balota, pero también destacó que también hay congresistas que pueden pedir ser invitados para que exista transparencia. Mire, realmente no hay ninguna intención de hacer eso, no tenemos por qué hacerlo y lo queremos hacer lo más transparente posible, va a ser grabado al momento en que se haga el procedimiento y vamos a estar invitando a integrantes de algunos bloques legislativos para que puedan ellos estar presentes y ser ellos mismos quienes si quieren las pesan o ven ellos qué procedimiento utilizan para darse cuenta que va a ser un proceso transparente que va a ser transmitido en vivo. La última vez que se utilizó este mecanismo de la tómbola dentro del hemiciclo parlamentario fue en el año 2019, cuando se buscaba retirarle la inmunidad al ministro de Economía de ese entonces, Asís Cloballadares, durante el gobierno de Jimmy Morales. Además, también será la segunda vez que se utilice la tómbola para el proceso de antejuicio en contra de un vicepresidente de la República, ya que en el año 2015 se utilizó en contra de la vicepresidenta Roxana Valdetti y semanas después en contra del presidente Otto Pérez Molina, que en ambos casos se decidió retirarles la inmunidad.